Un saludo para todos y bienvenidos una vez más a un nuevo video en el canal de YouTube de Fútbol 11. Esta vez y como ya lo vieron en la miniatura, vamos a hablar de la convocatoria de la selección femenina rumbo a Copa Oro 2024. Desde ya les digo que si algo se me queda en el tintero, su oportunidad es de colocarlo por acá abajo en los comentarios para abrir el debate futbolístico. Dicho eso, arrancamos desde la portería con las tres guardametas que, por cierto, hay que aclarar, estarán no solo para este enfrentamiento contra Guatemala del próximo 17 de febrero, donde la selección de Erika Acuña se juega el boleto para la competición continental o subcontinental, la de CONCACAF, sino que también en caso de clasificar esa misma lista de 23 jugadoras se quedaría para Copa Oro. Ya no habría modificaciones en el roster para el azul y blanco. Aclarado lo anterior, vamos con las porteras. Y es que Idalia Serrano aparece como la gran titular, la habitual del proceso de Erika Acuña en azul y blanco, la futbolista de Utah Valley University de los Estados Unidos. También está Samantha Valadez del OU, espero haberlo dicho bien, aunque me imagino será una pronunciación más anglosajona, pero bueno, también futbolista que milita en los Estados Unidos y finalmente Nicole Valenzuena del Alianza Femenino. Casi todas las jugadoras que están en el Redondo Nacional que componen la convocatoria son de Alianza. Y algo que hay que decir que también es novedoso es que hay hasta 16 futbolistas que militan en el extranjero. Es decir, el grueso de la convocatoria es de futbolistas internacionales, vamos a decirlo de esa manera. Pasando al siguiente escalón de la selección hay que hablar de las defensoras donde aquí encontramos comandando a la última gran fichaje de las Rayadas de Monterrey, que por cierto ya tuvo la oportunidad de jugar algunos minutos ante los Pumas de la Liga MX Femenil. Juana Plata, la lateral zurda, ya digo, nuevo fichaje de las Rayadas de Monterrey en México. Priscila Ortiz, capitana de Alianza, El Aili Hernández de Premier Woman de los Estados Unidos, Andrea Amaya, Linda Guillén e Irma Molina. Estas tres que mencioné, todas de Alianza y Basti Delgado del BA Marayuders de los Estados Unidos. Una convocatoria en cuanto a defensa que ya viene siendo del usual. De hecho, las primeras cuatro que mencionamos son la defensa de lujo de Erika Acuña y Linda Guillén y sobre todo Basti Delgado son las que han ido teniendo minutos para complementar esta zona. Basti no solo lo ha hecho como defensora central, sino que sobre todo en la selección azul y blanco ha jugado como mediocampista defensiva muchas veces para ir rotando los minutos de Alejandra Chirino en la siguiente demarcación del campo. Y hablando de centrocampista, pasamos justamente a la medular de la selección donde aquí sí que tenemos una, vamos a decir, un fichaje estrella gracias a la gestión de Erika Acuña. Y es que Samantha Fisher, jugadora del Colorado Red Star, de las Estrellas Rojas de Colorado, de la primera división de los Estados Unidos, una de las mejores ligas del mundo a nivel femenino, en la nueva adquisición para la selección. Ha estado entrenando con la selecta en este último proceso de microciclos en donde ya Erika Acuña ha afinado detalles para enfrentar a Guatemala el próximo 17 de febrero. Y se ha sumado Samantha Fisher, que de verdad me parece un, obviamente no es un fichaje, pero es la mejor manera que tengo para explicarlo. Prácticamente unir a una ficha de las mejores jugadores probablemente del área de la CONCACAF en su liga respectiva, destacado y siendo convocada en los últimos juegos de estrellas de la liga femenina de los Estados Unidos. A nivel universitario destacó muchísimo también, entonces creo que es una adición muy fuerte para esta selección y que, ya lo hablaremos después, creo que puede modificar un poquito el once titular que ha venido mostrando Erika Acuña, básicamente desde el 2023. Amber Marinero también está en la convocatoria del Premier Woman de Estados Unidos. Karen Reyes del NECATSA, Dania Gutiérrez también de Premier Woman, Isabela Resinos de la Universidad de Massachusetts también de los Estados Unidos de Norteamérica. Perdón por mi pronunciación. Alejandra Chirino de Premier Woman, Daniele Fuentes, yo le digo Daniele, pero sé que es Daniel, no sé, me gusta más españolizado en ese aspecto. Daniele Fuentes, la centella del NECATSA femenino. Victoria Mesa de la Universidad de Texas State en Estados Unidos, McKenna Domínguez de la Universidad de Carolina del Norte y Jacqueline Velásquez, que ya sabemos que estaba en alianza pero que actualmente se encuentra sin equipo. Presuntamente podría ser una de las nuevas legionarias del fútbol salvadoreño. Finalizamos con el ataque donde aparece Brenda Serén, la bicha mejor denominada popularmente por su afición en Atlas Femenil en la Liga Mexicana MX y Jocelyn Abigail López del Real Esteli de Nicaragua y Samaria Gómez, que actualmente se encuentra sin equipo, pero bueno, ha estado entrenando a las órdenes de Erika Acuña prácticamente todo 2023 y todo el inicio de 2024, por lo que está bastante en forma. Creo que en ataque tenemos un muy buen roster porque más allá de que Samaria no ha estado compitiendo a nivel de clubes en los últimos meses, pero conoce perfectamente la ideología selección nacional, el contexto selecta, así que no es nuevo para ella. Jocelyn López, que está en el extranjero, y Brenda Serén también en el extranjero, que están compitiendo en ligas probablemente mejores que la Liga Salvadoreña, creo en ese aspecto que es, a pesar de solo ser tres delanteras, pero bueno, ahí Daniel Lefuentes, Karen Reyes, que también son atacantes barra mediocampistas, terminan de completar un roster que a mi juicio está bastante completo. Quizás la gran baja de esta convocatoria es Paola Calderón, la futbolista del Pérez Celedón, que no está dentro de las 23 que jugará Copa Oro. A partir de revisar la convocatoria, nuevas adiciones y de notar que es una lista con muchas futbolistas que militan en el extranjero, he armado mi once de lujo, mi once ideal para el equipo de Erika Acuña. Por supuesto, aquí sí que creo que va a haber un condicionante. Hemos visto a lo largo del 23, y sí, todo 2023, 22-23 de Erika Acuña, que él se ha especializado por su 4-4-2. Ha querido tener un equipo con líneas bastante juntitas en ese aspecto, un orden táctico que sea primordial para que se puedan obtener buenos resultados, pero creo que la adición de Samantha Fisher sí que puede modificar un poquito. Dentro que Samantha también podría jugar como mediocampista por derecha y mantener el 4-4-2 de Erika Acuña, como también puede ser al ser una nueva adición que de momento Samantha no sea titular, pero claro, yo estimo, supongo, presupongo que al traer una futbolista de tal calibre como Samantha Fisher, viene para ser titular en la selección nacional. Así que, a mi juicio, a pesar de que se pueda mantener el 4-4-2, creo que esto puede ser más cercano a lo que podemos ver. En portería, Idalia Serrano, la zona defensiva para Juana Plata, El Aili Hernández, Priscila Ortiz y Andrea Amaya, nada de novedades, las cinco defensoras, incluyendo a Serrano, que han sido la columna vertebral del técnico Erika Acuña a lo largo de todo el 2023, y que es básicamente la defensa que destacó en los Juegos Centroamericanos. En el centro del campo es donde yo creo que veríamos la gran modificación, y vuelvo a insistir, entiendo que puede ser Victoria Mesa y Fisher en el centro del campo y mantener a tus aleras por los costados, lo entiendo perfectamente, pero creo que con la calidad de centrocampista que es Samantha Fisher, vale la pena hacer la prueba del 4-3-3. Es un partido muy importante, arriesgar tal vez no es lo más coherente, pero vuelvo a insistir, cuando tienes una pieza de tal nivel, creo que hay validez para querer cambiar el once. Alejandra Chirino como la mediocampista defensiva, Victoria Mesa como una box-to-box, Samantha Fisher dando también un toque de calidad del centro del campo, para hacer ese triángulo de mediocampistas de mucha calidad. Y adelante, manteniendo a Daniele Fuentes por izquierda, que es donde ha jugado con Erika Acuña, Brenda Serén por derecha, porque en Atlas jugó muchísimo, sobre todo el 2023 jugó muchísimo cargada por derecha, prácticamente como un extremo, y Samaria Gómez en punta. Creo que este puede ser un once muy apegado a lo que en este momento tiene como calidad la selección nacional y que le puede dar muy buenos resultados. ¿Por dónde creería yo que puede haber un cambio? Ya digo, regresar al 4-4-2, que Samantha no sea titular en este momento y que arranque Jacqueline Velásquez. O Dania Gutiérrez, sobre todo Dania, que ha sido titular en la selección por derecha. Incluso aquí tampoco descartaría que Samaria, antes no haber tenido un club en los últimos meses, pueda salir del once y sea Brenda como delantera centro y Dania Gutiérrez como extremo derecho, que creo son las variantes que podría utilizar el técnico Erika Acuña. Este es el análisis de la convocatoria de las 23 futbolistas que estarán peleando por un boleto rumbo a Copa Oro y que eventualmente de ganarlo, y ojalá así sea, estarán participando en el máximo torneo de selecciones a nivel de CONCACAF. Así que desde ya les deseo muchísima suerte a la selección femenina, esperando que pueda obtener el objetivo deseado. Espero que les haya gustado el video, si es así darle like y compartir para que más gente nos acompañe. Y si todo va bien, esta misma semana tendremos más contenido. Un saludito para todos, cuídense mucho. Chao, chao.